Para hallar este límite, cuando x se aproxima a 4, primero este número se reemplaza arriba y abajo. Primero arriba el 4. 4 menos 4, 0. Debajo acá, 4 al cuadrado, 16 y menos 16, 0. Estamos en un caso 0 sobre 0, o sea aquí. Entonces se tiene que factorizar. ¿Cuál se factoriza? Nos conviene primero factorizar el que tenga, el x que tenga exponente, o sea acá abajo. Y como hay una resta y la variable tiene exponente 2, por eso nos conviene esta expresión. Así que primero tenemos que asegurarnos que cada uno tenga exponente 2. El x ya lo tiene. El 16, ¿qué número al cuadrado te da 16? 4. Ya está. Arriba no hay nada que factorizar, se queda así. Luego, en el denominador, vemos que ya cada uno tiene su propio exponente 2. Así que en el denominador le vamos a aplicar esto. Primero va la resta de las bases. Acá, las bases son x y 4, así que lo restamos. Y ahora al costado, la propiedad dice que más, x más 4, o sea el más al medio. Arriba, el x menos 4. Y como vemos, arriba y abajo hay un x menos 4, así que se eliminan. Ahora este 4 se reemplaza en los x que quedaron. Arriba, como se simplificó completamente, queda un 1. Debajo, aquí hay un x, acá vamos a reemplazar este 4. 4 más 4, 8. Respuesta. Arriba, 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 5, 6, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 14. 3, 5, 11, 12, 14.